qué tal muy buenas tardes amigos que nos siguen a través de la página de información que es caos en la huasteca nos encontramos en las instalaciones del mercado el condominio en donde pues ustedes lo pueden ver que no están brindando servicios a la ciudadanía debido a que en coordinación con el sector salud están fumigando toda esta área de lo que es el mercado en el condominio trabajadores de vectores del centro de salud son los que están realizando esta fumigación aquí en lo que es el mercado en condominio con la intención atención a todas las personas que acuden a estas instalaciones del mercado en condominio les repetimos no hay servicio en todo lo que es el mercado en condominio todos los negocios están cerrados para hacer la directiva les avisó a todos los comerciantes a todos los locatarios para que por un rato se presume que sea solo un rato que se encuentren encerrados estos locales aquí en lo que es el mercado en condominio los locales que se encuentran en las placeletas de este mercado en condominio son los que se mantienen funcionando en estos momentos al interior de lo que es el mercado no hay servicio para la ciudadanía debido a que se está fumigando por parte del sector salud de lo que es el centro de salud los trabajadores de vectores son los que están realizando esta fumigación aquí en lo que es el mercado en condominio desde hace algunos minutos comenzaron las labores de estos trabajadores del sector salud para poder fumigar por completo lo que es el mercado en condominio como ustedes lo pueden ver todos los locales están completamente cerrados desde lo que son las carnicerías hasta los locales de ropa de verduras y demás aquí en este mercado gracias a todos los que siguieron esta transmisión en vivo a través de caos en el agua fría